Ay No sé si... Estoy fíjido, estoy fíjido, estoy fíjido Gracias por favor ¿Te acabo de pegar? Oh oh ¿Es que nadie dice nada de mi salvado o...? ¿Me salvaste? Yo estaba muerto Pero... ¡Qué gorajo! Este tipo se va a mover un poco... ¡Miradme esa mierda! Está frío, dice el pendejo ¡Está frío! Muy bien